¡Alto! Debo advertirle, antes de que ponga un pie en la casa, esto podría alterar el curso de toda su vida. No me dan miedo los pocos fantasmas. Eso dice ahora. Esta mansión está desquiciada. Estos fantasmas definitivamente no quieren irse. La muerte acecha en cada rincón. Dios, danos un respiro. Hay muchas personas malvadas en el mundo. Acechalas a ellas. Amén. Me gustan las sorpresas. ¿Alguien más está viendo esto? Espero que a ti también. Hay que pelear, ya sea que nos guste o no. O vamos a quedarnos aquí toda la eternidad. Si tenemos que hacer un exorcismo, estamos en graves problemas. ¡Auxilio! Esta casa está repleta de almas, pero siempre hay espacio. Para una más. Asaltaron a mi amigo. Era alto. Su pelo se le salía del... ¿Así? Sombrero de copa. ¿Sombrero de copa? Sí. Tenía, sí. Usaba el sombrero. De los que puede sacar un conejo, supongo. ¿Qué? Los ojos... Se veían un poco... hundidos. Ojos muy hundidos. Como mapache. Brillantes. Pero más apartados. Y estaba sonriendo, como... ¿Así? Sí, justo así. Así sonreía. Exacto. ¿Es el hombre que le robó? ¡Guau! ¿En serio lo acaba de hacer? ¡Guau! 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 Gracias por ver el video.